Música Postrado en tu presencia está mi corazón Delante del misterio del amor Que quiso hacerse hombre Que quiso hacerse pan Que por amor su sangre derramó Me amó hasta el extremo Amigo me llamó Por siempre en el sagrario Se quedó Te quiero acompañar Te quiero consolar En tu misericordia quiero estar Quiero beber tu sangre Y en tu costado entrar En tu sagrado corazón Quiero habitar Amigo me llamó Amigo me llamó Te quiero acompañar Te quiero consolar En tu misericordia quiero estar Quiero beber tu sangre Y en tu costado entrar En tu sagrado corazón Quiero habitar En el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén La gracia y el amor de Jesucristo Que nos llama a la conversión Esté con todos vosotros Y con tu Espíritu Jesucristo Jesucristo el justo Intercede por nosotros Y nos reconcilia con el Padre Abramos pues Nuestro espíritu Al arrepentimiento Para acercarnos A la mesa del Señor Tú que nos has hecho renacer Por el agua y el Espíritu Señor ten piedad Señor ten piedad Tú que enviaste al Espíritu Santo Para crear en nosotros Un corazón nuevo Cristo ten piedad Cristo ten piedad Tú que eres el autor De la salvación eterna Señor ten piedad Señor ten piedad Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Oremos Te pedimos humildemente A medida que se acerca La fiesta de nuestra salvación Vaya creciendo en intensidad Nuestra entrega Para celebrar dignamente El misterio pascual Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que es Dios Y contigo vive y reina En la unidad Del Espíritu Santo Por todos los siglos De los siglos Amén Lectura del profeta Jeremías Así dice el Señor Esta fue la orden Que di a mi pueblo Escuchad mi voz Yo seré vuestro Dios Y vosotros seréis mi pueblo Caminad por el camino Que os mando Para que os vaya bien Pero no escucharon Ni prestaron oído Caminaban según sus ideas Según la maldad De su corazón obstinado Me daban la espalda Y no la frente Desde que salieron Vuestros padres De Egipto Hasta hoy Les envié a mis siervos Los profetas Un día Y otro día Pero no me escucharon Ni prestaron oído Endurecieron la cerviz Fueron peores Que sus padres Ya puedes repetirles Este discurso Que no te escucharán Ya puedes gritarles Que no te responderán Les dirás Aquí está la gente Que no escuchó La voz de su Dios Y no quiso escarmentar La sinceridad Se ha perdido Se la han arrancado De la boca Palabra de Dios Te alabamos Señor Ojalá escuchéis Hoy la voz del Señor No endurezcáis Vuestro corazón Ojalá escuchéis Hoy la voz del Señor No endurezcáis Vuestro corazón Venid Aclamemos al Señor Demos vítores A la roca Que nos salva Entremos a su presencia Dándole gracias Aclamándolo con cantos Ojalá escuchéis Hoy la voz del Señor No endurezcáis Vuestro corazón Entrad Postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios Y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchéis Hoy la voz del Señor No endurezcáis Vuestro corazón No endurezcáis El corazón Como en Meribah Como el día de Masá En el desierto Cuando vuestros padres Me pusieron a prueba Y me tentaron Aunque habían visto Mis obras Ojalá escuchéis Hoy la voz del Señor No endurezcáis Vuestro corazón Honor y gloria A ti Señor Jesús Honor y gloria A ti Señor Jesús Ahora Oráculo del Señor Convertíos a mí De todo corazón Porque soy compasivo Y misericordioso Honor y gloria A ti Señor Jesús El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús estaba echando Un demonio Que era mudo Y apenas salió El demonio Habló el mudo La multitud Se quedó admirada Pero algunos De ellos Dijeron Si echa Los demonios Es por arte De Belzebú El príncipe De los demonios Otros Para ponerlo A prueba Le pedían Un signo En el cielo Él Leyendo Los pensamientos Les dijo Todo reino En guerra civil Va a la ruina Y se derrumba Casa tras casa Si también Satanás Está en guerra civil Como mantendrá Su reino Vosotros decís Que yo he hecho Los demonios Con el poder De Belzebú Y vuestros hijos Por arte De quien los echan Por eso Ellos mismos Serán Vuestros jueces Pero si yo he hecho Los demonios Con el dedo De Dios Entonces Es que el reino De Dios Ha llegado A vosotros Cuando un hombre Fuerte y bien armado Guarda su palacio Sus bienes Están seguros Pero si otro Más fuerte Lo asalta Y lo vence Le quita las armas De que se fiaba Y reparte El botín El que no está Conmigo Está contra mí Y el que no Recoge conmigo Desparrama Palabra Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Muy amados hermanos Muy amados Peregrinos Este año Teníamos la intención De explicar Los diez mandamientos Desde el monte Sinaí La pandemia El coronavirus Y todas las restricciones De viajes Nos lo han impedido Pero la providencia De Dios Nos ha concedido Venir al desierto Del Sinaí Y visitar Este tabernáculo Esta réplica Del tabernáculo Que nos recuerda Tan palpablemente Tan visivamente Todo un recorrido Del pueblo de Israel Todo un recorrido De la economía De la salvación Todo un recorrido Entre ese enamoramiento Entre Dios Y la humanidad Y la liturgia de hoy Como siempre Nos viene Al dedillo Ojalá Escuchéis Hoy la voz Del Señor No endurezcáis Vuestro corazón Como en el desierto Como hicieron Vuestros padres Y el profeta Jeremías En un momento Dificilísimo Del pueblo de Israel A punto de caer Jerusalén En mano de los sirios Del rey Nabucodonosor De perder el templo El arca de la alianza La luz Todo lo que vimos En el tabernáculo Hoy Le recuerda Al pueblo de Israel Que han sido infieles A la alianza Que no han escuchado A los profetas Y el evangelio Es ya un escándalo En este contexto En este proceso De relación Y de alianza Entre Dios Y la humanidad El evangelio Es un escándalo El evangelio De hoy Porque Dios Manda Su propio Hijo No para Condenar al mundo Sino para salvar Al mundo Y algunos Contemporáneos De Jesús Le dicen Que actúa Con el poder De Satanás De Belzebú No lo reconocen Lo rechazan Se quedan Obcecados Incluso A la vista De los grandes Milagros Este hace milagros Hace milagros Con el poder De Belzebú Queridos hermanos Hemos comenzado Hoy Nuestra Peregrinación Nuestra Catequesis Sobre la Eucaristía Y además De un modo Providencial Para mí Un poco Inesperado No me esperaba Yo Haber visto Lo que vimos Esta mañana Que me encantó Me fascinó Me iluminó Mucho El contexto Propio De la Eucaristía Para hablar De la Eucaristía Con toda propiedad Tenemos que hablar De la alianza De amor Entre Dios Y los hombres Y el catecismo No duda En poner juntos Dos misterios De Dios Que nos Escandalizan Nos cuestan Demandan De nosotros Una grande Fe Y una grande Humildad El misterio De la Eucaristía Y el misterio De la cruz El misterio De la Eucaristía Fue rechazado Incluso Por muchos Seguidores De Jesús Veamos Veamos el capítulo 6 De San Juan Cuando Jesús Después de multiplicar Los panes Y los peces Y de hablarnos De que él es el pan Del cielo Y que así como su padre Había mandado el maná Ahora me lo mandaba A él Muchos Dicen Sin Sin miramientos Duras Son estas palabras Quien puede oírlas El misterio De la Eucaristía Es tan grande Y tan amoroso Que nos ciega Que nos puede Obnubilar E igualmente El misterio De la cruz La Eucaristía Y la cruz El misterio Pascual De Cristo Perpetuado En la Eucaristía La entrega De Cristo Hijo eterno De Dios En la cruz Por nuestra salvación Esa división De su cuerpo Y de su sangre Que vivimos Cada día En la Santa Eucaristía Nos ciega No nos Es demasiado amor Es demasiada gracia Y nos cuesta A veces Aceptarla En toda su grandeza En todo su don En toda la magnanimidad Del corazón De Dios Como la cruz Que San Pablo Dirá Escándalo De los judíos Y locura De los gentiles Para los gentiles El misterio De la cruz También Nos deslumbra Nos supera Necesitamos La gracia De Dios Para entrar En esto Que nosotros Llamamos Propiamente El misterio De nuestra fe Queridos hermanos No le bastó Al pueblo de Israel Caminarse 40 años Por el desierto Alimentado Por el maná Para entender Que Jesús Quería quedarse En el pan No le bastó Ver a una multitud De 10 mil Personas Saciarse Con 5 panes Y 2 peces Para creer Que el creador Del universo Podía quedarse En un pedazo De pan Tenemos En este momento Que doblar Nuestras rodillas Y quisiera Invitarles A todos Y cada uno En esta peregrinación En este momento Es el momento De doblar Las rodillas Ante el misterio De Dios Ante el amor Infinito De Dios Que quiso Hacerse Tan pequeño Tan humilde Tan simple Para quedarse En medio De nosotros El templo De Dios Ya no está En Jerusalén Y no está En Garitzín El templo De Dios Está En nosotros En nuestras Almas Por nuestra Configuración Bautismal Y está Allí En donde Jesús Ha querido Perpetuar Su santa Presencia Para Hacer El camino De la vida Con nosotros Doblemos Nuestras rodillas Queridos hermanos Con humildad Con sencillez Pidámos Pidámosle a Dios La gracia De que caigan Las escamas De nuestros ojos Como le pasó A San Pablo Que no es posible Tanto amor De Dios Tanta presencia De Dios Tanta comunicación Tanta generosidad Que se encuentre Con el muro De nuestra indiferencia De nuestras prisas De nuestra incredulidad De nuestra autosuficiencia Yo espero Que este caminar Por tierra santa De la mano De la iglesia Disponga Verdaderamente Nuestros corazones Para Recibir La gracia De Dios Para Acogerla Abrazarla Derramar En la gracia De Dios Nuestras lágrimas De gratitud De arrepentimiento De confianza Que poco Le bastó A Dios En este desierto Para mostrarnos La hondura De su amor Su providencia Que poco Le bastó Para enseñarnos Que en el caminar Hacia el cielo Tenemos Otro pan Que es su cuerpo Y otra bebida Que es Su sangre Abramos pues Nuestro corazón Queridos hermanos Pidámosle Luz Humildad Claridad La gracia Los dones Del Espíritu Santo Que 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 se desate Nuestro corazón Toda esa riqueza Recibida En el bautismo Y en la confirmación Para culminar Nuestra alianza Con Dios Al recibirlo En la santa Comunión En la eucaristía Agradezcamosle Infinitamente A Dios Con todo nuestro corazón Con todo lo que somos Porque Él está Porque Él está con nosotros Porque Él es El Emanuel Dios Con nosotros En un pedazo De pan Así sea Así Queridos hermanos, en medio del desierto unamos nuestra voz a la voz de Moisés, que hablaba con Dios cara a cara. Y dirijámosle también nosotros nuestra oración llenos de confianza y llenos de humildad. Padre, te agradecemos por el don de la Eucaristía, que es el maná que nos alimenta en el camino de la vida. Te pedimos la gracia de abrir nuestro corazón a la comunión, de ser fieles a la alianza, de acoger tu sacerdocio santo. Roguemos al Señor. Dios, sacia nuestro corazón. Padre, te pedimos la humildad de reconocer que has querido quedarte en un pedazo de pan, en un poco de vino, para acompañarnos, para estar con nosotros, para perpetuar el misterio de tu amor en el mundo. Roguemos al Señor. Dios, sacia nuestro corazón. Padre, te pedimos la gracia de renovar la alianza contigo, esa alianza que estableciste con nosotros por pura y santa benevolencia. No necesitabas nada de nosotros, Dios, pero quisiste tendernos la mano. Roguemos al Señor. Dios, sacia nuestro corazón. Padre, te pedimos por que la iglesia crezca y madure en torno a la Eucaristía, para que tu pan sacrosanto nos lleve a la comunión entre todos los hermanos, con nuestros obispos, sucesores de los apóstoles, con el Papa, vicario de Cristo, para que como pueblo santo de Dios te adoremos, te glorifiquemos y te alabemos. Roguemos al Señor. Dios, sacia nuestro corazón. Dios, sacia nuestro corazón. Padre, te pedimos por aquellos que no viven en comunión con nosotros, llévanos a la comunión de la caridad y de la fe, llévanos a la comunión de la alianza. Roguemos al Señor. Dios, sacia nuestro corazón. Dios, sacia nuestro corazón. Padre, te pedimos por todos aquellos que no pueden acercarse a la Sagrada Comunión, allánales el camino, ábreles el corazón, conviértelos, acércate a ellos. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Dios, sacia nuestro corazón. Padre, que tu santa Eucaristía sea la alegría y el consuelo de los pobres, la salvación de los desesperados, la prudencia de los que gobiernan, la fortaleza de los que trabajan, la paz de todos. Dios, roguemos al Señor. Dios, sacia nuestro corazón. Padre amoroso, tú que eres el que eres, mira nuestra pobreza y fragilidad y aliméntanos con tu pan de vida, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos acercamos a tu mesa para ofrecerte nuestro corazón las alegrías y tristezas. Nuestros trabajos y nuestra oración. Vino y paz, hoy presentamos a quien, tu altar, recibelos y transformalos en tu cuerpo y sangre, Señor. Nos acercamos como hermanos, con nuestras luchas en el caminar, y levantando a ti las manos, pedimos que nos cubra tu bondad. Vino y paz, hoy presentamos a quien, tu altar, recibelos y transformalos en tu cuerpo y sangre, Señor. Vino y paz, hoy presentamos a quien, tu altar, recibelos y transformalos en tu cuerpo y sangre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, preserva de toda maldad a tu pueblo, para que este sacrificio sea grato a tus ojos, y tú que nos prometes como premio la plena posesión de tu verdad, no nos dejes entregarnos a los falsos placeres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque con nuestras privaciones voluntarias nos enseñas a reconocer y agradecer tus dones, a dominar nuestro afán de suficiencia y a repartir nuestros bienes con los necesitados, imitando así tu generosidad. Por eso, con todos los ángeles, te glorificamos y te aclamamos diciendo Santo, 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 es el Señor Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas. Ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo. Y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío. Yo te invito a darme la cruz por la mirada. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, San José su Esposo, Moisés, Aarón y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra. Y con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro Patriarca Pierre Batista, del orden episcopal, de los presbíteros y diáconos, de los oferentes y de los aquí reunidos y de todo tu pueblo santo y de todos aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino con María la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los santos y allí junto con toda la creación, libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. En Cristo, que nos ha hecho hermanos con su cruz, nos damos la paz como signo de reconciliación. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre y cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo. Líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Este es el Cordero de Dios, Jesucristo, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Cuerpo de Cristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén. Gracias. 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 Oremos. Oremos. Gracias. 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 Mis queridos hermanos, qué regalo nos ha dado Dios en este día de peregrinación en medio del desierto. Cuántas bendiciones, nuestra adoración hermosísima, la visita al tabernáculo, nuestra catequesis es de hoy un poco inesperada y esta celebración eucarística que nos invita y nos impulsa al encuentro con Dios y a la alianza amorosa y fiel con Dios nuestro Señor. Mañana 25 de marzo es día de la encarnación del Hijo de Dios. Vamos a ver qué sorpresas nos depara la Divina Providencia. Síganos, acompáñenos y sigamos rezando mucho unos por otros. Qué hermoso este desierto para pensar en el frijolito que plantamos y que estamos cuidando cariñosamente porque si es día de desierto, es de desierto. Si es de fecundidad, es de fecundidad. Si es de borbotones de agua, es de borbotones de agua. Tenemos que cuidar y defender nuestra vida de gracia, nuestra unión con Dios. Hasta mañana y que Dios los bendiga. Muchas gracias. Hecho hombre, decidiste acompañarme y por mí tú te entregaste hasta la muerte en esa cruz. Pero no fue suficiente para ti. No quisiste separarte de mí. Tú dijiste que estarías con nosotros cada día y ahora estás aquí. Ahora estás aquí. Eres tú, Jesús, el pan de vida. Eres tú, Jesús, Eucaristía. Es tu cuerpo y tu sangre en el altar. Alimento para la eternidad. Eres tú, Jesús, Eucaristía. Eres tú, mi Dios enamorado. Eres tú, Jesús sacramentado. Silencioso y poderoso estás aquí. Nunca permitas que me olvide de ti. Entras en mi corazón Para transformar mi vida Puedo saborear el cielo Es la comunión Quiero ser uno contigo Ser sagrario y templo vivo Adorarte y ser testigo De tu amor Tú dijiste que estarías Con nosotros cada día Y ahora estás aquí Ahora estás aquí Eres tú, Jesús El pan de vida Eres tú, Jesús Eucaristía Es tu cuerpo y tu sangre En el altar Alimento para la eternidad Eres tú, mi Dios Eres tú, mi Dios Enamorado Eres tú, Jesús Sacramentado Silencioso y poderoso Estás aquí Nunca permitas Que me olvide De ti No, 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 no No, 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 no. Gracias.